Y quería informar que ya está aquí la esposa del presidente destituido de Perú. Además, es un asunto del Perú. Hemos dado nuestro punto de vista. Sostenemos lo mismo que fue un golpe del conservadurismo del Perú, de los mandamás del Perú, que como los conservadores de México y de otros países, son clasistas, racistas. Y muy corruptos, porque lo que está de por medio son los intereses económicos que predominan en Perú y en México. Son las élites, las oligarquías. Entonces, utilizan a los gobiernos como instrumentos para facilitar el saqueo, el robo. Y cuando un agente del pueblo llega por decisión del mismo pueblo al gobierno, le hacen la vida imposible. Pero imagínense, en Perú tienen el control completo de los medios de información. Usted definitivamente seguirá hablando del caso de Perú y preguntarle también, ¿va a plantearle este tema al presidente Biden ahora que venga? Sí, claro que sí. En particular el asunto de Perú. Sí, pero no solo el Perú. Le voy a plantear tres cosas. Primero, que consolidemos el desarrollo económico comercial en América del Norte y en toda América. El segundo es que se inicie un programa de apoyo a los pobres de América Latina y del Caribe. Y lo tercero es precisamente el que ya no haya injerencismo, que no sucedan estas cosas como la del Perú. Y esto también pasa por llevar a cabo una renovación de la OEA, que hasta ahora está convertida en un instrumento al servicio de poderes hegemónicos. Entonces, pues ojalá intervengan y que resuelvan mediante el diálogo con el método democrático. La mayoría de la gente del Perú no quiere al actual Congreso, a menos que yo no tenga la información correcta. ¿Qué es lo que puede remediar la situación? Pues que se convoque elecciones generales lo más pronto posible. Que se elija un nuevo Congreso, que se elija un nuevo presidente, una nueva presidenta. Que haya elecciones y que sea el pueblo el que decida cómo es la democracia.